Hace ocho años, nuestro actual alcalde era un joven concejal con muchas ganas de destacarse en su gestión. Hoy viajamos en la máquina del tiempo y gracias a la televisión lo tendremos de boca en boca. Recordaremos sus pensamientos, su forma espontánea de expresarse, los ideales de entonces y sus proyecciones en el poder. Federico Gutiérrez Zuluaga es un hombre contemporáneo y cálido que ha liderado grandes proyectos en nuestra ciudad y se ha destacado como concejal de Medellín durante siete años. Está con nosotros hoy uno de los concejales más jóvenes que tenemos aquí en Medellín. Bienvenido Federico. Liana, ¿cómo estás? Doctor Federico, ¿no? No, hombre, Federico. Federico. ¿Cuántas veces has estado de boca en boca? La primera vez. La primera vez, ¿eh? Pero de aquí en adelante va a estar muchas. Sí, bueno, si me invitan, claro. Claro que sí. Cuéntenos, usted es muy joven, pero con estos siete años de experiencia, una experiencia intensa, muy intensa, digamos, ha crecido mucho el conocimiento de nuestra ciudad. Sí, Liana, es que siete años en el Consejo le permiten a uno conocer todos los temas de ciudad, conocerse en total su geografía, la zona rural, la zona urbana, pero sobre todo aprender mucho de la gente. Y es una experiencia muy importante, siete años yo creo que ayudamos para la vida. ¿Ese primer día cómo fue? ¿Cómo se sintió? Pues el primer día, una emoción muy grande porque es algo que cuando uno se mete en un reto político y logra llegar al Consejo la primera vez, que no era fácil, era combatir contra unas maquinarias sin tenerlas, mostrar una propuesta nueva y lograr llegar allá con la compañía de la gente era muy importante, pero ya era un reto y es ganamos y aquí para adelante es que es demostrar que lo podemos hacer bien. Bueno, pues muy emocionante, pero igual no dejaba de dar susto, pero bueno, yo creo que nos ha ido bien, por eso nos logramos reelegir y ya van siete años. Siete años. ¿Qué hace un ingeniero civil en la política? Pues muchas cosas, yo creo que la política no solo es para abogados o para especialistas en ciencias políticas, la política es para todos los ciudadanos. Bueno, yo en ingeniería lo que he logrado aprender, lo que he logrado aprender me ha servido mucho para la ciudad, temas de planes de ordenamiento territorial, temas de movilidad y bueno, pues es una experiencia muy importante. A mí me ha servido mucho. Vamos a devolvernos un poco en el tiempo. Cuando salió de la universidad empezó a ejercer su ingeniería. Sí, claro. Y bueno, ¿y cuándo le pico ese bichito a la política? No, a mí la política ya me gustaba desde la universidad. Yo cuando estuve en la universidad fui consejero municipal de la juventud, me gustaba, pero ya cuando me gradué empecé a trabajar en obra. Trabajé tres años, dos años como ingeniero residente y en el 2003 fue cuando tomé la decisión con otros dos, tres amigos de renunciar al trabajo y decir, esta es la última oportunidad, renunciemos, trabajemos en política y nos lanzamos al consejo. ¿Es usted un muchacho arriesgado? Pues hemos tomado riesgo en la vida y yo creo que uno en la vida tiene que arriesgar. Tomó un riesgo hace cuatro años, se casó. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, feliz. ¿Eso es un riesgo o no? No, yo creo que eso es de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida y además que en el matrimonio ya tener hijos. Mi esposa se llama Margarita, tenemos un hijo hermoso que se llama Emilio, tiene un año y medio. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Esta es una ciudad muy exigente que requiere de unas personas muy preparadas y arriesgadas también, inclusive. ¿Alguna vez ha sentido miedo ejerciendo como concejal? No, realmente nunca he sentido miedo. Esta es una ciudad que, gracias a Dios, la mayoría de las personas, lo mejor que tiene Medellín es su gente y la gente siempre apoya los procesos. O sea, que esto tiene que ser sin miedo. Cuando haya que decir cosas, que tienen que decir, inclusive que pueda arriesgar la integridad propia de uno como concejal. Pero yo por lo menos he podido dar los debates y he contado también siempre con el respaldo de la fuerza pública, que es muy importante. Y en ese sentido, y he contado con el apoyo de la ciudadanía, pues para qué más. ¿Cuál considera sido en estos siete años de ejercicio como concejal, digamos, su mejor proyecto, su mejor programa o su mejor defensa? Pues yo pienso que lo más importante era mostrar que se puede hacer una política decente, bien hecha y que las cosas se pueden hacer bien. Eso era como lo más importante como a nivel general. Pero muchos programas, temas de niñez, temas que tienen que ver con proyectos, por ejemplo, de sistema de transporte, que yo defiendo que tiene que haber un sistema de transporte eficiente, temas de seguridad. Pero en general es demostrar que la gente tiene que participar y que tiene que haber gente nueva en política. ¿Qué es lo más difícil de ser concejal? Algo muy importante es dejar de pensar que uno es el único que tiene la razón. Yo creo que esos son los mitos que uno tiene que romper cuando llega allá. ¿Y hay que saber oír? Hay que saber escuchar mucho. Hay que saber oír la comunidad. Hay que saber oír a las personas que piensan diferente a uno. De pronto ellos tienen la razón. Yo creo que cuando alguien llega a ocupar un cargo, que sea, en el sector privado público, con arrogancia, yo creo que nunca va a tener éxito. Lo importante es saber escuchar y en el momento que haya que tomar decisiones, pues ya tener los elementos. ¿Las relaciones con los otros concejales? O sea, ¿se manejan de una manera fácil o eso hay que tener, digamos, muchísimo tino, inteligencia y prudencia? Muy buenas relaciones. Yo creo que respeto. Yo creo que uno tiene que respetar la posición del otro. Entender que no todos pensamos igual. Entender que cada uno llega allá representando partidos diferentes. Pero si uno hace un balance con todos los concejales, todos somos muy buenos amigos. Puede que tengamos diferencia en los debates. Pero amistad, sí hay respeto. Venga, me da la sensación de que estoy hablando con un joven viejito. Sí. Muy maduro, de un reposo, sireno. ¿Usted era así jovencito? Bueno, más chiquito. No, pues que no, yo creo que no. Pues eso no da el ejercicio. Yo siempre he sido tranquilo, relajado. Sino que yo creo que uno en la vida, pues lógicamente va madurando. Pero no, yo soy muy tranquilo, muy relajado. Y claro, y más joven, con toda seguridad, pues que no tenía la experiencia que hoy tengo. Tengo, con toda seguridad. ¿Cómo se desestresa? No, pues como me desestreso, me gusta jugar fútbol, me gusta trotar. Y yo creo que la mejor forma de estresarse, pues estar con Emilio y con mi esposa, es muy bueno. ¿Le gusta cantar? No, pues no tengo ni idea de cantar, yo creo que canto muy feo. ¿En el baño o en la ducha? No, es que ni en el baño. ¿Y bailar? Bailar, sí. Aunque no creo que sea pues el modo el bailarín, pero sí. Bueno, ¿y la fiesta? ¿Cómo le gusta? No, a mí siempre me ha gustado compartir con mis amigos. A mí sí me gusta, o sea, que si me invitan a rumbear, a hacer algo, siempre lo he hecho. Lógicamente ya, después de casados y de tener a Emilio no es tan fácil. Claro, porque ya hay otros periodistas. Eso se va restringiendo, pero le saca uno más gusto. Pero que nos gusta, nos gusta, claro. Bueno, ¿y va a tener más hijos? Sí. Ya queremos otro hijo rápido, pues no queremos dejar a Emilio solo. Ojalá pues tengamos el hijo rápido y que nazca bien. Sí queremos solo dos, eso lo tenemos muy claro. Usted tiene una hermana diseñadora. Sí, Juliana Gutiérrez. Juliana Gutiérrez, muy hermosa. ¿Cómo se entiende con sus hermanas? Muy bien. ¿Cuántos hermanas tiene? Yo tengo dos hermanas, Catalina, que es la mayor, y Juliana, que es la menor. Y siempre crecimos pues muy unidos dentro de la familia. Cuando uno es joven y tiene, digamos, el éxito encima, lo asedian un poco. ¿Cómo usted maneja, digamos, entre comillas, eso de la fama? No, pues es que yo creo que la fama es buena cuando se tiene un reconocimiento positivo sobre las personas. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer, y sobre todo siendo político, es poder salir a la calle y darle la cara a las personas. O sea, que yo vivo normal, vivo igual que como vivía hace siete o ocho años sin ser concejal. Vivo tranquilo con los amigos, con la familia. Para mí la vida realmente pues no es que haya cambiado en ese sentido. Para mí es, me siento muy contento de lo que hago, le doy gracias a Dios a la vida por lo que tengo hoy, pero así como decirme que me siento famoso o algo, no, tranquilo. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para poder hacer cosas buenas, para eso tiene que ir bien el poder, el poder si es necesario. Pero el poder sirve para transformar las sociedades, para lograr igualdades sociales, justamente en la política. O sea, que la política y el poder van ligados, pero el poder es para trabajar por los demás, no para trabajar por uno. Cuando estuve de presidente del consejo, esa responsabilidad pesaba en los hombros, ¿no? Sí. ¿Se le quitaba el sueño? No, porque siempre lo hicimos con mucha responsabilidad, entendiendo que, aunque es una representatividad que yo asumo como persona, entiendo que siempre supimos interpretar lo que necesitaba la ciudad, darle garantía a los concejales, hacer los debates, darle garantía a la administración. Fue un año muy bueno, pero yo siempre entendí que no lo lograba yo solo, lo logré con los 21 concejales y con la gente que siempre me apoyó. Uno nunca logra nada solo, y eso sí lo tengo claro. Y la presidencia me fue bien, fue porque me apoyaron también mis compañeros y me apoyó la ciudad. En su proyecto de vida, ¿qué sigue después de ser concejal? ¿Cuál es ese sueño o cuál es ese escalón a seguir? No, yo quiero seguir en política y quiero seguir en lo público. Yo creo que uno va agotando momentos en la vida. Ya llevo dos periodos como concejal y bueno, vamos a ver qué sigue. Todavía me queda un año y medio como concejal, o sea que... Pero no nos puede decir qué. Ah. Estamos buscando alcaldía, ministerio... A mí me gustaría ser alcalde de esta ciudad algún día, cuando sea el momento, pero en este momento todavía soy concejal y la responsabilidad es grande. Entonces hay que seguir haciendo debate, hay que seguir haciendo control político, presentando proyectos. Pero sí tengo algo muy claro y es que mi prioridad es Medellín y es seguir en el sector público. Podríamos decir que es un hombre, aunque está muy joven, muy satisfecho. Demasiado satisfecho, pero con mucha expectativa de lo que trae la vida. ¿Feliz? Muy feliz. Esa felicidad hay que irradiarla a la ciudad, hay que entregarle, digamos, todo ese ímpetu de juventud que tiene para que más adelante nos gobierne muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Doctor o Federico? No, hombre Federico. Doctor Federico, muchas gracias. Liliana, muchas gracias y de verdad, esta ciudad, acabamos de pasar los juegos suramericanos, vimos lo que siente esta ciudad, problemas hay, dificultades hay, pues esta ciudad tiene que seguir adelante. Antes de terminar, ¿le gusta ver televisión? Sí, veo televisión, cuando queda tiempo. ¿Sí? Sí. ¿De boca en boca lo ve? De boca en boca lo veo, alcancé a ver otro programa hace unos pocos días, como Guillermo también, que lo entrevistaste y claro, pues de boca en boca desde que estaba chiquito lo veo. No, pues es que tienes que dar más o menos. No, pues tampoco, de boca en boca ¿cuánto tiene ya? 24 años va a cumplir. 24 y yo ya 35. Bueno, más o menos. Ok, por ahí. Digamos que por ahí se la van, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Liliana, muchísimas gracias por la invitación.